Esa manera, ese careto, ese camino, ese destino ¿Cómo da la cara? ¿Cómo da la vuelta? Cuando de repente cambia la corriente ¿Cómo da la cara? ¿Cómo da la vuelta? ¿Cómo te enriqueces? Una sonrisa por delante, una patada por detrás Una mentira bien envuelta, que se parece a una verdad No me da, no me conformo No me da, no me conformo Con esa forma de ver la vida, esa manera de funcionar Con esa forma de ser humano, esa manera de hacer justicia Porque uno es inocente, mientras no se demuestre lo contrario Un resunto inocente Una sonrisa por delante, una patada por detrás Una mentira bien envuelta, que se parece a una verdad Una sonrisa por delante, una patada por detrás Una mentira bien envuelta, que se parece a una verdad Una mentira bien envuelta, que se parece a una verdad No me da, no me conformo No me da, no me conformo No me da, está lo que nos va Lo que no, lo que más conviene No me da, no me conformo No me va Una sonrisa por delante Una patada por detrás Una mentira bien envuelta Que se parece a una verdad Una sonrisa por delante Una sonrisa por delante Una patada por detrás Una patada por detrás Una mentira bien envuelta Se parece a una verdad Una sonrisa por delante Una patada por detrás Una mentira bien envuelta Se parece a una verdad Se parece a una verdad